¿Y? ¿Cómo te fue? Grace, me siento el rey del mundo. ¿El rey del mundo? Nicolás, aterriza. Ay, Grace, por favor. Por favor, soy la persona más importante en toda una constructora. Todos me miran con admiración, con respeto. Te recuerdo que todo eso es solamente porque eres el hijito de tu papá. Sí, ya lo sé, pero es imposible no sentirse tan bien, Grace. En mi vida me sentí tan importante. O sea que ser gerente te hace sentir más importante que ser padre. No, 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 mi amor, no, no, no. Para mí, escúchame, para mí ser padre es lo más importante que me ha pasado en la vida. Entonces, ¿por qué dices que nunca te había sentido tan importante? No, porque me refiero al aspecto laboral, tú sabes, trabajo. A pesar de solo hacer lo que mi papá me dice, bueno, soy yo el que da la cara. Mira, tendrías que verme, tendrías que verme, mi presencia se hace notar. Todo el mundo me respeta, soy como el capitán del barco. Que te están subiendo los humos. Sí, ya lo sé, pero es imposible no sentirse tan bien. Nicolás, cuando tu papá se recupere vas a dejar de ser gerente. Sí, eso también ya lo sé, pero nadie me quita lo vivido. Además, además esto es como un ensayo general porque muy pronto yo ocuparé su lugar. Solo espero que no haré de sus costumbres. ¿A qué te refieres? Sabes perfectamente a lo que me refiero, Nicolás. Tu papá siempre ha sido un mujeriego. Tú no le seguirás los pasos, ¿no? ¿Y Nicolás? Está en el baño, ahora viene. Ay, qué bueno que le esté yendo tan bien, ¿no? Sí, qué bueno. ¿Qué pasa? ¿Por qué no te veo tan contenta? Ay, mamá. ¿Tú crees que Nicolás termina como su papá? Ay, Grace, ahora entiendo esa carita. Yo confío en él, pero no confío en todas esas mujeres que se le pueden tirar encima. Nicolás es guapo, encima es gerente. Es el partido perfecto para cualquiera de esas chicas de la constructora. La chiquita mía solo te queda confiar. Cuando un hombre es infiel, así sea gerente, dueño de una constructora o de una productora o... Mamá. Ay, perdón, perdón, perdón. Y no, no me hagas caso. Él es un buen muchacho. Él se ha enfrentado a su familia por ti. Sí, él te quiere muchísimo, Grace. Sí, pero seguramente tiene una secretaria guapísima con la que tiene que trabajar todo el tiempo y coordinar cosas. A ver, a ver, a ver, a ver, basta de esos pensamientos, Grace. ¿Sí? Se terminó la conversación. Más bien, llámalo porque se le va a enfriar el almuerzo. Ya. Espera, Nicolás, cuéntame qué tal están las mujeres de la constructora, ¿ah? Otra rega de cheche, otra rega de cheche. Ah, Joel, ya te dije que ninguna me interesa. Yo solo tengo ojos para tu hermana. Pero, ¿hay su material o no? Sí, claro, de que hay ahí. A ver, hay, más o menos como son, ¿no? A ver, suelta. Hay una. Ay. Todas son feas en la constructora, Joel, son chicas feas. Además, tú estás como en Serrat. Bueno, sí, pero el hecho de que esté a dieta no quiere decir que no pueda chequear el menú, ¿no? Bueno, pero pierdes tu tiempo, ya te dije, todas las chicas son horribles. Ah, sí, 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 bien horribles son. No sabes, son horribles. Ah, no. La comida ya está servida, se te va a enfriar. Ah, qué rico, vamos. Señora Char, esto está riquísimo, gracias. Gracias a ti. La verdad, ¿tienes que regresar a la constructora? No, amor. Nicolás, te busca tu secretaria. ¿Qué quiere? No tengo idea. Por favor, díganle que pase. Aquí le traigo los documentos que su papá ya revisó. Necesita que los firme porque los necesita urgente. Sí, claro, los firmo. A ver. Qué buena sazón hay en esta casa. A ver, no más. ¿Taco? Gracias. Listo, Lucy. Ahí lo tienes. Ya, gracias. Bueno, entonces, con permiso, nos vemos en la oficina. Sí, nos vemos en la oficina. La acompaño. Gracias. Ay, se me fría. Ya se quería comer mi... Perdón. Nicolás, termina de comer y después... Mi amor, puede ser el trabajo, te voy a contestar. Perdóname. ¿Aló? ¿Sí? Ah, Beatriz, ¿cómo estás? ¿Ya hiciste los cambios que te pedí? ¡Excelente! Ahora mismo. Eh... No sé, en 20 minutos. Te propongo algo, ¿puede ser en una hora? No puedes. Ok, entonces voy para la oficina, ¿sí? Gracias. Me tengo que ir. ¿Quién era? Era la arquitecta alemán. Es que tengo que aprobar unos cambios urgentes para que los inversionistas puedan dar luz verde al inicio del proyecto. Señor Echero, me va a disculpar. ¿Lo puede guardar? Después lo caliento. No te preocupes. No me parece que dejes la conversación. Mi amor, mi trabajo es así. Tú sabes, no tengo horario. Sí, no tengo... Pero... Voy a regresar rápido, ¿sí? Te tengo que encargar de esto. Está muy rico. Gracias. No me parece. Grace, él solo está siendo responsable. Así es el trabajo. ¿Quién era esa mujercita que lo llamó? Ay, mi amor. En tu estado no es bueno que estés con esas inseguridades, Grace. Tranquila, ¿sí? ¿Sí? Estoy tranquila, mamá. Yo confío en Nicolás. Bueno, me parece muy bien. Pero no me parece que deje la comida así. Se la voy a llevar. ¿Puedes ponerlo en un tapper? No me parece que deje la comida así. No me parece que deje la comida así.